Ahí, uno aquí Ok, me he hecho dos Pueden entrar, pero con cuidado La Valkyrie subió ¿Alguien conmigo? No Te toca la suene Ya voy contigo Bueno, ya Ya está empujando el gordo Ya está empujando el gordo Ya subieron Casi le quité la escuda al gordo 60 de vida le queda Hay uno adentro Están todos adentro Tienen que ver los de la cima Dispárenle, por favor ¿Tienes escudo? ¿Tienes escudo? Me ha bajado el gordo Hay alguien que me está disparando de acá ¿Es que hay otro tipo? ¿Qué? O ¿Tienes escudo? ¿Tienes escudo? ¿Tienes escudo? Ah, me ocupo el light Ah, me ocupo el light Oh, hay luz La lava puede robar Si la lava pones ulti Si la loba pones ulti Por favor Si la loba pones ulti Por aquí al lado Si aquí está el loot Por aquí Por favor Escapó una Ashe Que estaba con ella, así que tal vez Es un equipo incompleto No, no, no No, no, no No, no, no 30-30 también Creo que he looteado No, no Por favor Vamos Vamos Buena decisión Tienes buen gusto Tienes 30 segundos para estar en otro lugar Tienes 30 segundos para estar en otro lugar Recharging mis shields Otra ya Voy acá Voy a darle ahí grande Ajá, ahí va Venga Ashe está acá enfrente Tiene dorado Tenemos el high ground Aquí tenemos que estar Aquí tenemos que estar Aquí tenemos que estar Aquí tenemos que estar Ante Uhhh Friar, va a poder Lo prefere Ah, de toque Lash. Está de toque 1. Está debajo de ahí, está curando. Está reviviendo eso. I lost one, pero me van a matar. You have to kill the other. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, es que me mató con... Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Acabo de ver a alguien que está ahí ¿Están? ¿Están peleando atrás? Con ti Ok Vamos a hacer una vuelta algo larga Tenemos 20 segundos Tal vez no lo esperan No le disparen, no le disparen Ahora dispárenle a este Bueno, ya solo son dos, así que van a estar cargados Podemos seguir avanzando por arriba Círculo Apártate No tengo, güey Vale, pongo Uno ahí Un enemigo ahí Vale, voy a poner poder Guarda Buena Uno cerca en esa ropa En esa ropa Y una aquí, viene ahí Viene atrás Esa barca está de toque Esa barca está de toque Ok, ok, ok No cae uno Ya me sigue uno Otro Gracias por cubrir Dos allá Dos allá Imparables ¿Tiene FU? Ahí está ahí Flash, 21 Tiene Fulce cuando pueda, está acá No tengo, ya lo puse Ok ¿Puedes ir viendo ese? El tipo de aquí no está No sé qué se dice Tenemos que avanzar o no No sé si We fight this Voy a dejar mi ultima Y ustedes avance No lo veo Hay uno acá En la casa ¿Tiene un vuelo? Puedes llegar a eso Creo que es gratis Vamos a llegar ahí gratis ¿Tiene un vuelo? ¿Tiene un vuelo? ¿Quién va? ¡Confrente! ¿Tiene un vuelo, la clínica! ¡Confrente! ¿Vasas a mi casa! ¿Qué escudos tienen ellos? Morados, morados y rojos. Son tres, completos. El otro espacio está aquí, no hay que pelear con nosotros. Hay que pelear solo con los de la casa. Qué chanta morados. Tiro granada en la cara. Vamos a correr. ¿Van a empujarme? Hay uno acá. Uno acá. Por favor. ¿Dónde están? Aquí hay uno. Seguro. Seguro. El último. Se viene empujando contra. Sí. ¿Cuántos son? Son dos. Ok, ponemos el número dos. Seguro. Seguro. Y ganamos. Ok. Vamos a regrupar. Tenemos 30 segundos para llegar al siguiente nivel. Cuidado, cuidado. Cuidado. Seguro. Seguro. Tengo que empujar juntos con toda la vida y el que no. Hay que tener cuidado con el de atrás. Ok, este. ¡No puedo, no puedo! ¡Refuse! ¡Refuse! Bueno, si tienes ulti para acá. Para cambiar de este. Solo falta uno. Ganamos. Ya, cuando quieran podemos empujar. ¿One shot? ¿El que quieran matarlo? 50 de... 50 de escudo. Ah, ya no tengo balas. Se tiró atrás, está atrás de eso. No tengo balas. ¿El fotorógeno? Estadio es dead. No hay nada. Buen empujeros. Con el... El octane. Y el sniper no digamos. ¿Qué farmeaste? Un chingo, creo. Sí, mira. Mira. Subí dos a rojo. Una cop kilo por favor. Con la romponción. Los vídeos en la romponción.